Mi corazón es por ti, el río es tan fuerte, mi alma te habla, buenas, vacaciones de odio. Mi corazón es por ti, el río es tan fuerte, mi alma te habla, buenas, vacaciones de odio. Habana, I love you. Habana, you make my dreams come true. Habana, I love you. Habana, yes, my heart beats for you, the rhythm is so strong.